Hola a todos, mi nombre es Daniela Díaz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Él es mi compañero, Carlos Daniel Kilcue, es técnico en desarrollo de software. Nosotros hacemos parte del Semillero de Innovación Geográfica de ESRI Colombia. Queremos darles la bienvenida a Planeta ESRI y a nuestra charla denominada Extienda al Poder de Ardis Pro con la ASDK para Punto Net. Muchas gracias Daniela. Y tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar un poquitico de la estación de Ardis Pro, una pequeña definición de ESK junto con una definición de Punto Net, requisitos de sistema y requisitos de instalación, una definición de componentes, vamos a hablar un poco de la novedad de la versión de 2.6 y una pequeña demostración. Así es Dani, vamos a dar inicio con las opciones que tenemos para extender Ardis Pro. La primera es realizar una configuración de la interfaz de usuario a través de las herramientas y los flujos de trabajo a través de tareas. Esta opción nos permite extenderlo sin tener que hacer uso de código ni desarrollo. La segunda es hacer una automatización haciendo uso de geoprocesamientos y de Python. Y la tercera, que es la que les queremos compartir el día de hoy, es ampliar las propias herramientas y soluciones haciendo uso del ESK Ardis Pro para Punto Net. ¿Qué es un ESK? Es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a facilitar nuestro trabajo con el ESK de Ardis Pro para hacer uso de clases y funciones y para con ello reducir tiempo y esfuerzo y tener un mayor flujo de trabajo y para no reventar la rueda. También vamos a trabajar con un entorno de desarrollo integral. En este caso vamos a utilizar Visual Studio como entorno de desarrollo ID y como entorno de... Contextualicémonos un poco sobre qué es Microsoft.net. Es una plataforma de desarrollo lanzada por Microsoft que nos permite desarrollar aplicaciones independientes de la arquitectura física y el sistema operativo sobre el cual se van a ejecutar. Estas aplicaciones son multiplataforma, lo que quiere decir que independiente del sistema operativo sobre el cual se vayan a ejecutar, sea Android, iOS o Windows Phone, van a correr indistintamente. Dentro de los modelos de aplicación de Punto Net encontramos diferentes aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, como lo verán más adelante con Ardis Pro y videojuegos. ¿Qué es un ESK para Ardis Pro? Nos permite realizar personalización y tareas. Con ello tenemos los add-ins que nos ayudan a extender esa personalización de Ardis Pro que estaría manejamos el lenguaje de programación C-Shark y Visual Basic. También manejamos automatización de Ardis Pro en la versión 3.4, batón de asincronizmos con el API, así sea en la versión nativa o en la Punto Net la que vamos a trabajar el día de hoy, y nos proporciona recursos con la documentación del ESK. Dentro de las diferentes características que nos proporciona el ESK para Punto Net se encuentra la disposición de plantillas y herramientas que nos van a permitir agilizar el desarrollo y mejorar la experiencia con Visual Studio. También un framework moderno haciendo uso de Punto Net y un desarrollo completo con Visual Studio 2015, 2017 o 2019, dependiendo del que tengamos a nuestra disposición. El SDK para Punto Net nos proporciona diferentes capacidades para personal y ampliar Ardis Pro. Se encuentran tres patrones disponibles para realizar su implementación. La primera son los add-ins que nos permiten desarrollar nuevas herramientas y funcionalidades para que personalicemos la interfaz de usuario. Nos permite crear diferentes herramientas y complementos para que nuestro trabajo sea más adecuado. También las configuraciones que nos permiten hacer una personalización más profunda y optimizar la interfaz de usuario. Esto está más basado en cómo realmente lo queremos utilizar. Y también la conexión a la fuente de datos, que nos permite desarrollar formatos de fuentes de datos personalizados y conectarnos a ellos. ¿Requisitos para tener una personalización con Ardis Pro? Primero, tenemos que tener instalado Ardis Pro en la versión 2.6. Obviamente, tenerlo instalado en la plataforma de Windows, con Windows 10. Requisitos que tenemos que tener en nuestro computador, que sea 64 bits y que tenga igual o mayor a 8 GB de RAM. Tener el .net soportado, que en este caso sería la 4.8. Y tener instalado nuestro ID admitido, que es Visual Studio, independiente de la versión que queramos usar, desde la 2015 hasta 2019 podemos trabajar con ella plenamente. Acá vamos a compartirles un poco las diferentes opciones que tenemos para realizar la instalación del SDK. La primera es hacer una descarga desde el sitio de MyEtherry y la segunda es hacer una descarga e instalación a través de Visual Studio. Acá a continuación, Daniel nos va a compartir el proceso de instalación de esta herramienta. Muchas gracias, Daniel. Lo primero que tenemos que tener es abierto a nuestro Visual Studio. Tenemos que estar en la pestaña de Marketplacer. En esa pestaña vamos a buscar el instalador de Ardis Pro. Lo buscamos así tal cual como lo menciono. Nos van a salir dos opciones. Para configurar los Add-in, que es una personalización básica que se mide a través de botones. Y la segunda es para utilidades. Utilidades tanto como para conexión de base de datos y una mayor personalización. Ya previamente escogemos la que vamos a utilizar, la descargamos y reiniciamos nuestro entorno de desarrollo. Nos va a salir la siguiente ventana, donde no tenemos que darle modificar para que podamos tener una configuración y ya instalado nuestro SDK para Ardis Pro. Ya teniendo todo instalado nuestros requerimientos, vamos a crear un nuevo proyecto y nos abre la siguiente ventana. Seleccionamos el SDK para Ardis Pro, seleccionamos la plantilla que vamos a utilizar y le damos siguiente. También queremos compartirles los diferentes componentes que se descargan al momento de adquirir el SDK para .NET. El primero es un archivo Pro App SDK Templates, que nos provee una colección amplia de plantillas y proyectos para crear diferentes complementos. Dentro de estos podemos crear herramientas o botones que nos van a poder permitir personalizar nuestra interfaz de usuario a nuestro gusto. Y el segundo es el archivo Pro App SDK Utilities, que permite descargar una colección de utilidades para crear los nuevos complementos. Dentro de estas utilidades encontramos la utilidad Profix y ProGenerate, que nos permiten corregir los complementos rotos de los proyectos de Ardis Pro ejecutados. Para realizar una pequeña configuración, tener previamente Ardis instalado y nuestro Visual Studio, tener configurado nuestro SK para Ardis Pro y tener a la mano la documentación que nos provee nuestro grupo GitHub. Con ello podemos acceder a toda la configuración y realizar una personalización o trabajar con el flujo de trabajo que queramos trabajar. También queremos compartir las diferentes novedades que tiene la versión 2.6 del SDK para .NET. En cuanto al API, se encuentra la mejora en el API de creación de mapas, que nos permite incluir y editar elementos como texto e imágenes. También el de edición, que nos permite configurar los eventos. Parcel Fabric, que es una API interna, que nos permite la introducción de una capa de prueba. Y los ajustes personalizados, que permite que los desarrolladores almacenen las configuraciones en los dispositivos móviles. En cuanto al framework, ahora el objetivo mínimo de .NET va a ser el 4.8. Eso quiere decir que los complementos ya ejecutados van a correr indistintamente. Sin embargo, los que no se han corrido en esta versión 2.6 van a tener que tener el marco destino 4.8 o no van a compilar. En cuanto a los recursos del SDK, se realiza una actualización de los Pro Snippets, Pro Guías y Pro Concepts para tener una relación más amena con la herramienta y que podamos aprovecharla en su totalidad. En esta parte, queremos compartirles la página inicial de la documentación del SDK de Argus Pro. Como vemos acá, podemos acceder a nuestro buscador. Podemos buscar Argus Pro SDK. El primer resultado nos va a redirigir a la página que estamos buscando. Aquí vamos a poder encontrar diferentes recursos que nos van a facilitar la interacción con la herramienta. Inicialmente, podemos ver diferentes documentaciones sobre instalación, las versiones, la documentación como tal. Posteriormente, vienen diferentes tutoriales como la creación de los add-in, creación de configuraciones y generaciones de diseños de mapas. Estos laboratorios tienen un tiempo de entre 15 y 20 minutos que nos van a permitir afianzarnos en esta herramienta. Más adelante, van a aparecer diferentes conceptos claves como los frameworks, ediciones y exploraciones de mapas que tenemos que saber para manejarla. Y más abajo, encontramos nuestros grupos en Yonet, donde podemos realizar preguntas y buscar soluciones a nuestras inquietudes sobre el SDK. En la parte de abajo, como podemos ver ahí, encontramos diferentes videos sobre guías o ejemplos que se han realizado con el SDK y blogs con nuevas actualizaciones y nueva información sobre esta herramienta. En esta parte, mi compañero y yo queremos compartirles una personalización de un mapa que vamos a crear desde cero en Argus Pro. Como se los comenté inicialmente, yo soy ingeniera ambiental, entonces estos mapas temáticos son bastante recurrentes en mi profesión. En esta parte, vamos a hacer la creación de un mapa desde cero. Podemos ver la plantilla, escogemos, puede ser una escena o un mapa, en este caso el mapa. Podemos dar un nombre que lo permita su ubicación y escoger la localización del equipo donde se va a ver almacenado. Como ven, el entorno de Argus Pro es muy sencillo de utilizar. Tiene un diseño de cintas y de barras que facilita su interacción y la búsqueda de herramientas. Lo mismo los paneles laterales, el de contenido y los de simbología o herramientas que si ya se han usado previamente, pues van a desplegarse. Se carga un mapa base por defecto, el mapa topográfico y queremos que conozcan cómo es de fácil agregar capas y contenido disponible. Si las tenemos de manera local, simplemente tenemos que agregar la conexión a los folders. Ahí buscamos el archivo que necesitemos. Nos va a mostrar los archivos compatibles con nuestro mapa. Desplegamos las carpetas. Y simplemente tomando y arrastrando el contenido hacia nuestro mapa, este se va a visualizar fácilmente. También podemos cargar información desde el portal. La información que está pública en Argus Online podemos buscar por palabras clave información que necesitemos. En este caso voy a buscar una capa de corporaciones autónomas regionales. Ahí se realiza una revisión de metadatos para evaluar la confiabilidad de los datos. Se agregan y se abren los mapas. Ahí podemos visualizarlos, ver el estado en que la persona, su autor original lo publicó. Y podemos tomar el contenido que necesitemos, copiarlo y pegarlo nuevamente en nuestro proyecto original para así poder visualizar la información. También se pueden buscar las capas físicas con el símbolo de weblayer como la recontinuación. Acá vamos a buscar una capa de ríos para conocer cómo está Colombia a nivel hidrográfico. Como pueden ver, el símbolo amarillo que carga son las capas que están directamente alojadas. Solamente es cuestión de arrastrarlas y ya se van a desplegar en nuestro mapa. Argus Pro nos permite hacer diferentes personalizaciones, tanto de nombres, de atributos, de simbología y demás modificaciones. Primero vamos a cambiar el nombre de la capa, ya que tiene un nombre que no requerimos y nos va a dificultar un poco el trabajo, entonces vamos a ponerle el nombre de la capa correcto, Corporaciones Autónomas Regionales. Ahí simplemente clicamos OK para poder ver el cambio que se va a reflejar inmediatamente en nuestro panel de contenido y vamos a iniciar con la edición de la simbología. Esos puntos no representan lo que quiero mostrar, entonces voy a acceder a la biblioteca de logos que nos despliega ESRI. Vamos a buscar el que más sea adecuado a nuestro proyecto. En este caso yo voy a hacer uso de un símbolo de escuelas. En la parte de propiedades podemos modificar condiciones como lo son el tamaño, el color y diferentes características del símbolo para que queden a nuestro gusto. En este caso pues lo hicimos un poco más pequeño, le vamos a aplicar y se visualiza inmediatamente. Lo mismo pasa con los diferentes tipos de geometría. En cuanto a los polígonos podemos cambiar el color directamente o podemos acceder a la galería donde se encuentran algunos establecidos por defecto para los tipos de zonas o elementos que queremos mostrar. En cuanto a líneas podemos buscar en la galería, no tenemos que elegirlos y desplegarlos todos, sino podemos buscar un término clave que nos despliegue las temáticas asociadas y su simbología. En ese caso, el azul de agua, reverse. y ya, así de fácil es crear un mapa temático accediendo a la información desde ArcGIS Pro. Guardamos nuestro proyecto y eso es todo. Ahora, mi compañero Carlos Daniel nos va a enseñar cómo crear una herramienta a partir de un add-in del SDK ArcGIS Pro. Muchas gracias, Dani. Tenemos previamente instalado en nuestro ArcGIS Pro el proyecto que nuestra compañera ya realizó. Entonces, nos vamos a nuestro ID, en este caso es Visual Studio 2019. Vamos a crear, vamos a la pestaña de crear nuevo proyecto. Nos va a desplegar la siguiente pestaña. Entonces, vamos en las plantillas y seleccionamos ArcGIS Pro SDK. Vamos y buscamos el add-in de ArcGIS Pro. Le damos siguiente. Acá podemos poner un nombre que queramos o lo podemos dejar por default que nos quiera la aplicación. Podemos también poner nuestra ruta o dejarlo por default. El nombre que tiene nuestro proyecto es el nombre de la solución. Y el NetFront 4.8. Le damos crear. Esto lo que nos va a hacer es va a crear una plantilla con el SDK y con la plantilla que seleccionamos. Nos va a crear la siguiente solución. Nos vamos en la pestaña en la mano derecha. Le damos en el nombre, clic derecho. Le damos agregar y agregar nuevo elemento. Desplegamos ArcGIS y buscamos ArcGIS Pro add-in. Seleccionamos la herramienta Tools y lo agregamos. Esto nos va a abrir una solución en C-Shark. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a hacer en la acción de constructor. comentamos la línea de puntos y descomentamos polígonos. Esto lo hacemos con el fin de que vamos a trabajar con polígonos y no con líneas. Bajamos y en esta parte vamos a poner nuestro código que previamente ya tenemos hecho. Este código lo que nos va a hacer es que en el momento en que hagamos un polígono él nos va a calcular en hectáreas el tamaño de ese polígono o lo que esté adentro. Muy importante compilar nuestra solución. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a revisar el código que acabamos de poner y si tenemos algún error nos va a mostrar la expertencia o no nos va a compilar. Nos va a salir un mensaje de compilado. No vamos a la plantilla que previamente ya teníamos abierta y como no vamos a usar puntos sino polígonos le cambiamos el nombre y le damos guardar. Esto lo hacemos para que nuestra solución y la nueva modificación que hicimos en la plantilla estén y corran correctamente y le damos a iniciar a nuestro proyecto. Ya tenemos previamente cargado el proyecto que nuestra compañera Daniela realizó. Nosotros vamos en la capa de ríos que ella hizo y nos va a salir al final la herramienta que creamos. Esto va a ser un polígono entonces con esa herramienta vamos a hacer un polígono en el parque que queramos ver en hectáreas lo seleccionamos y esto es lo que nos va a arrojar si lo presionamos en la pestaña de flechita es que nos va a arrojar una ventana con el tamaño en hectáreas de lo que acabamos de seleccionar y esta es la solución que podemos dar mediante el SDK al mapa que nuestra compañera hizo. Muchas gracias Dani esa herramienta representa bastante utilidad para nosotros ya que necesitamos saber información precisa en hectáreas que nos facilita el desarrollo de proyectos o diferentes actividades en nuestros campos de trabajo. Gracias por participar de nuestra demostración queremos compartirles finalmente los recursos que tenemos a su disposición para que consulten sobre el SDK la documentación que encontramos en la página de Argyz el grupo en GitHub el grupo de Argyz Pro SDK en YoNet donde van a poder encontrar bastante información ejemplos y guías para su ejecución también queremos invitarlos a que conozcan los diferentes mapas y aplicaciones que hemos desarrollado dentro del semillero de innovación geográfica de ESRI los mapas que llamamos .esri.com para que vean el tipo de contenido que ejecutamos queremos agradecerles por su participación y por su asistencia Muchas gracias y los invitamos a que sigan en el planeta ESRI que sigan en el planeta ESRI .esri.com